Te has quedado loco, tú te has quedado Fui perdiendo los miedos, excepto a las alturas Quiero tocar el cielo, mediante la escritura No cuento con los dedos, me cuento las arrugas Te cuento lo que temo, le temo a la locura La vida tiene tropezones y todo no se mastica